Mientras se desempeñó como alcaldesa de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez otorgó de manera indiscriminada compensaciones y bonos a gente cercana, bajo el pretexto de cargas de trabajo, actuación y presunto desempeño. Documentos de nuestro poder permiten comprobar que a través de su secretario particular, Marco Antonio Gallardo Cabrera, asignó compensaciones netas de 15 mil pesos a personas como José Enrique Juárez Ramírez, Luis Fernando Muñoz López, Marta Alicia González Martínez, Anayeli Muñoz Moreno, Juan Manuel Torres Escalante, Gabriel Ramírez Pasillas, Marco Antonio Gallardo Cabrera, Rodrigo Infante de Alba Dávila y Luis Fernando Serrano Martínez. En una segunda entrega, Lorena Martínez ordenó un segundo bono de 28 mil pesos a cada una de estas personas por desempeño y actuación, hechos que constan en el oficio LRM-286-12 con fecha del 9 de septiembre de 2011. Adicionalmente a cinco meses de haber iniciado la administración de Lorena Martínez, su secretario particular, Marco Antonio Gallardo Cabrera, exigió a Irma Patricia Muñoz de León, presidenta del Comité de Adquisiciones, se le dotara de un vehículo blindado, pues de no dárselo, se podría generar un grave trastorno en el funcionamiento del ayuntamiento, así como en el entorno político y social.